Lo que dirigimos el comando Simón Bolívar a venir al CNE a hacer esta denuncia muy seria, muy seria y por supuesto muy sustentada, 4 horas 18 minutos. Nosotros esperamos que, tal cual dice la presidenta del CNE, que asume o dice que va a haber un proceso imparcial, necesitamos imparcialidad desde ya. Necesitamos imparcialidad al canal que se supone es de todos los venezolanos. No es posible que un canal oficial transmita y rompa con las leyes establecidas por pura desesperación. Nosotros queremos denunciarlo ante el país y es por eso que estamos hoy aquí ante el CNE. Y no solamente eso, sino que se permite la injerencia de extranjeros emitiendo información política en el canal del Estado. Esto fue después de las 3 de la tarde. El señor Diego Maradona, argentino, no venezolano, en el canal de todos los venezolanos, rompiendo el estatus legal vigente, dando información diciendo que hay que votar por un candidato definido. Y no solamente eso, sino que desde el Twitter oficial del canal del Estado, mandan esta información que es claramente un rompimiento a lo establecido en las leyes electorales. Nosotros le pedimos al CNE, le exigimos al CNE que de una vez por todas, cese esta información en el canal del Estado, porque es un rompimiento claro de lo que es la normativa legal vigente. Y a nuestro pueblo, esto nos da más armas, nos da más ganas de luchar, nos da más pasión, nos da más corazón por seguir esta lucha contra estos tipos de abusos.